Oye, mira que vamos al turrón, salero, vamos allá Salero, salero, salero que tienes tú y por tu querer me muero No presumas de poder, no presumas de poder No presumas de poder, no presumas de poder Otra más fuerte que tú, la he visto de ese dé Otra más fuerte que tú, la he visto de ese dé Salero, salero que tienes tú ¡Vamos! Que tome los gastos en vino, por ahí dicen la gente Que tome los gastos en vino, por ahí dicen la gente Como si me regalarán el coñal y el agua al viento Salero, salero que tienes tú Salero, salero que tienes tú y por tu querer me muero El día que yo 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 me muero La cataplau, cataplau, la cataplau, la cataplau, la cataplau, la cataplau, el día que yo me mué, salero, salero que tienes tú, salero, salero que tienes tú, tururururururú. El día que debutaste, vaya el lío que se formó, el día que debutaste, vaya el lío que se formó. Te llegaron los tomates, me ha pasado de Nueva York, salero, salero que tienes tú, turururururú, salero, salero que tienes tú, turururururú, salero que tienes tú, tururururururú. ¡Suscríbete al canal!